La verdad que es un día muy importante para mí porque hace bastante tiempo que estoy trabajando en esta idea, a veces con bastante reclamo hasta de mis propios compañeros, de que Resistencia tiene que tener una propuesta que supere a los partidos, que busque la forma de convocar a la buena gente que tiene esta ciudad, que la persiga a esas buenas personas, que le digan sumate, sumate a trabajar por la ciudad, no tenemos distinción. Que el vecino va a poder entrar en las redes sociales a partir de ser para todos, corriente, encuentro por Resistencia, ser para todos, y a partir de ser para todos va a poder tener el formulario de sumate. Porque la idea es poder construir conversatorios abiertos donde digamos, bueno, hoy vamos a analizar el tema del tránsito. Va a haber técnicos, va a haber propuestas, pero también hay que escuchar al vecino que todos los días anda por Resistencia. Y uno a veces en pequeñas cuestiones dice, pero la pucha, ¿cómo no nos imaginamos esto con tantos profesionales? ¿No? Que la garita del colectivo esté antes del semáforo y no después del semáforo, que es una tontera. Bueno, estas cosas tienen que ver con los conversatorios que queremos proponer para que el vecino en ese conversatorio pueda venir a volcar sus inquietudes, interpele también nuestras propuestas y las podamos mejorar. Es un desafío nuevo que propone Gustavo, que por supuesto vamos a acompañar. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en la corriente de expresión renovada. Hoy con esta campaña de sumate, ya con una definición muy clara de que Gustavo va a pelear la Intendencia de Resistencia y que invita a sumarse a todos los sectores. Y nosotros, por supuesto, que vamos a acompañar, lo vamos a ayudar. Creemos que es la persona indicada, creemos que está preparado para llevar adelante los destinos de la ciudad de Resistencia. Hoy apostando a que las redes sociales sean un vehículo maravilloso de comunicación directa con el vecino, me parece que el famoso y antiguo tema político del punterismo provoca lo que dijo Gustavo aquí, organizaciones de vecinos impermeables al resto, que a veces hasta se sienten excluidos de esa convocatoria. Y entonces, de esta manera, con sumate, estamos diciéndole al vecino, tiene la oportunidad usted de entrar a cualquiera de los equipos de trabajo, ofrecer su casa para una reunión, simplemente participar desde las redes sociales acompañando, y bueno, utilizar hoy los medios como las redes sociales es ponerse a la altura de las circunstancias y ofrecerle al vecino un mecanismo de participación directo y bienvenido sea que esto se pueda hacer.